bueno pues aquí continuamos continuamos y creo que ahora ya se llegó el momento ya de lo esperado de lo esperado por todos los muchachos aquí traigo el complemento del almuerzo y manry usted va a encargar en partirlos pero hay que ir a lavarlos quiero lavar los aguacates así va lo que no es saber no pero yo decía los chiles mire carlitos corletos y olvidaron pero que chuladas yo yo no sé si será que que este que en mexico y es comida típica el guacamole o a mí me gusta el guacamole o que será comida típica en mexico el guacamole es que yo he oído que mientan bastante el guacamole y guacamole y saben que así es rico con con nachos no también pero eso el guacamole lo hacen como estilo como hacen las papas aquí va así no los hacen entero en cuadritos me dice la señora petra herrero me dice nosotros le llamamos el pico de gallo al chimol que ella me dice pero dice que le llaman pico y gallo porque pica porque lleva chile ajá mora o jojote mora mora sí mora o jojote pero a lo mejor si puede hacer que sea un platillo típico usted no sabe no sabe si será este un platillo típico comida típica del guacamole de mexico no sabemos nada así es nosotros no sabemos nada qué rica pues creo que quiero mandar un saludo allí este Erick un saludos quiere mandar un saludito allí a la persona que nos mandó estas toallas la verdad decirle que pues casi no las sacamos porque se nos olvida teo ahí la tenemos si en veces a mi se me olvida pero ahorita aquí la hago así que un saludito a ella pues yo la tengo alzadita también porque lo que a uno le gusta se olvida ¿sabes por qué le tengo? yo quisiera que uno no y la verdad pues yo sé que muy pronto va a venir a El Salvador y ahora tengamos esta hija de ella venga vamos a tener el gusto de conocerla así fue va a venir que linda vamos a tener el gusto de conocerla entonces le agradecemos mucho por esas toallitas que lo mandó yo la quiero conocer la quiere conocer bueno pues todos la queremos conocer muchachos ya vamos a disfrutar del rico almuerzo y no se olviden darle las gracias siempre a Dios cada uno de ustedes es correcto que se lo haga don Güell o hagamos la oración acá vamos a dar el privilegio a don Güell sí también lo que va a dar nosotros es algo muy sagrado nuestros alimentos y siempre le debemos dar la gracia a Dios por todo por todo lo que nos da diariamente deja para allá porque no alcanza a salir todo vamos a orar para participar de los alimentos para que los cielos fortificados sea tu nombre venga nosotros tu premio con la medicina con la medicina vamos a ir amén 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 gracias Padre Celeste por estos alimentos por estos alimentos que nos has dado este día Señor por tu fin y tu amor porque Señor Jesús a pesar de todo pues tu nombre lo Señor pues de tus alimentos bendice a todos y para que nos desestamos y también Señor bendice a aquellas personas que necesitan bendita pues aquella mesa no tendrán un pan pero yo sé que para ti Señor y amor si ya sigamos ... bendice Señor también bendice Señor bendices Señor para todos y también buen provecho por si algún amigo suscriptor está disfrutando ahorita de los sagrados alimentos por si está desayunando desayunando, almorzando cenando o lo que sea o si está tiene un refrigerio también buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho mira la Laura ay Laura la Laura dijo que lo iba a dar ejote con huevo ya mejor nosotros como dijeron nosotros ejote no creemos con huevo así es el cliente se le ha hecho ejote sudados ejote con mora ajote con huevo ejote con huevo de todo de todo para poder comer ya producción después le vamos a dar para poder comer si no yo ahorita todavía no ando hambre no 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 yo no todavía a mí no me ha dado hambre todavía no hombre que yo aguanto todavía unas dos horas la carita le he hecho de ver como que ya tenía como que ya le he quitado las pastillas no no hombre yo no tengo agua usted que se preocupa no hombre como el mango que le dejé yo a ella no si eso fue cual mango está más rico el mango el que hicimos en el día el que hicimos en la mañana no se acuerda cuando fuimos allá abajo es que esta bicha ya agarró este vicio como están bajitos los mangos es que ella es envidiosa igual que a yo que estaba haciendo mangos ir a cortar los mangos de mi casa y este ruido que se hace pero usted no tiene hambre ¿cuál ruido? ruido 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 no la trepa de él no eso es no yo pensé que algún carro ahí no es a mí trepan pero aquí producción está producción es a él bruja aquí atrás los otros muchachos que andan aquí atrás el de atrás es bruja si va no es la teta por ahí yo no sé usted lo dice no el otro muchacho que anda atrás de cámara yo creo que yo la voy a necesitar porque estoy aguantando bueno pues ustedes no van a disfrutar de los alimentos bien claro que así con mucho recate gusto ahorita provecho don Will provecho muchachos provecho 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 un saludito allí también para la señora Petra para la señora Petra Herrero de decirle que siento mucho lo que le pasó y pues que Dios le va a ayudar a salir adelante exactamente lo sentimos lo sentimos porque primero Dios bueno primero Dios le va a dar la fuerza a ella para que para salir adelante así es así es pues muchas muchas porque no se vienen unos para acá a la mesa para que comamos pues está bien pasen adelante si pasen pasen adelante va de permiso no eh pasen pasen manry a la mesa comodense pasen pasen ya los alcanzo yo pasen se te ha ido los asientos corran ay don Will vamos a salir vamos afuera mira Laurito ya se había venido adelante ajá como quien diga que no quiere que le quiten la mire es que ella vino para acá para quitarme la tortilla así es es que lo que pasa es que mire 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 los cuatro rimeros tiene de tortilla si creo que poquita tortilla tiene que esta muchachita come o lo traje de tortilla aparte de eso que es mejor que coma cuando hay que cuando no hay pocajito la aguanta este tío ya había comido mango ajá ya había comido mango de tajito el po Olga de aquella que dijo que le iba a traer a usted eh es que yo les traje un poquito a cada uno porque dije yo mala onda y habiendo así en su casa bastante y como aquel día nos llevamos ganas de comer más si no aquel día que le enseñó que les enseñó a tocar si fiera yo 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 quería quedarme todas las ya le quedaron tías los dedos yo Kike que te los quede amarrar yo ya he seguido platicando Kike se los quería amarrar un rato que me agarra y mueve los dedos así ah si ay no de comer bastante ay si tu un rimeros de tortilla chido no lo esperamos no eh no para hacer para hacer no si es que ese lo vamos a guardar para la cena yo siempre encargo más para que me sobre un dólar ajá está bien es bueno pensar ya para para los alimentos de la cena buen provecho que rico buen provecho gracias 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 buen provecho le aproveche allí no le ayuda a él aquí me asusto allí no le ayuda no aquí no sea responsable que sea responsable me ha venido de 25 dólares como que no usted es el hombre de la casa le ve a ti me regalo ajá lo regalo ay ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? y andas responsabilizando de otras casas bueno pues yo creo que usted todavía no tiene hambre igual que yo igual que yo todavía no tenemos hambre yo con solo de la comida me llené ya hay mucha voz yo estoy con eso ¿qué es ese ruido? ¿cuál ruido? las tripas de Erick no le pasa que Erick no quiere aceptar que le andan gurruñendo las tripas bueno pues entonces lo vamos despidiendo ya gracias por estar siempre ahí al pendiente de nuestros videos a todos aquellos amigos fieles y amigas decirles que se les agradece de corazón por ver nuestros programas así es y lo veremos a la próxima